Lo que muero ¿Qué? Lo que me muero ¿El qué? Hostia puta hermano ¿Qué pasó? Que casi me muero Te ha caído al agua Sí ¿Qué ganas de... ¿Qué cojones eres? Vale No quiero Ay la mao Me va a pasar lo mismo que a ti Encima justo cae la tormenta Yo no llego a casa creo Yo no sé Ha sido un placer conocerle Voy a intentar acercarme lo máximo posible 21 16 11 11 6 1 Cague Yo estoy donde es Cody O en teoría estoy Bueno pues buen día He muerto literalmente Justo se va ahora me queda He muerto literalmente En la playa Ahora vuelvo Yo para allá No es Cody Me pasé la tumba Qué ganas de desbloquear Un bicho que vuele Ya macho No ya tengo todo Uno que vuele o que escale bien Lo que antes pase Lo malo es que la araña A lo mejor una Como la tengamos la araña A lo mejor una se trauma ¿Cómo? Que como pillamos la araña Que a lo mejor una señora se trauma Buen punto ¿Tienes libélula entonces? Sí Sí Mejor sí Mejor libélula Sí Más factible para dos En verdad Vale A ver Hemos dicho Que en la islita esta De Del sureste Hay cosas interesantes ¿No? Abajo a la derecha Sí 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 hay cosas interesantes Por lo menos Hay arcilla por lo menos Ahí Vale pero no podemos pillarla No Quitamos el pico afilado Que no sé como se hace Vale Pero la catapulta es fácil No sé si lo colocamos bien la catapulta Podemos hacer de mucha mierda Joder Tenemos delicia para saltamonte Delicia para arreco Y delicia para araña lobo Lo primero es que puedo hacer otra tío Otra catapulta Increíble O sea no es muy cara tampoco No Si es Lo único así Y la madera al final Que son 10 Luego Si hay 10 cuerda de fibra Pero es que 10 No es nada tampoco Si no veo que a lo mucho A lo mucho mucho Eso es a lo que tal ¿Sabes? Pero ya está Vale voy a guardar Y me voy a pilar Vale Vale Pues venga anda Venga anda Chao 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 tú Chao Vale Pillamos a los chilex Pillamos un poco de fibra ¿Dónde estaba la cueva? Aquí está ¿Dónde está la cueva? ¿Dónde está la cueva? ¿Dónde está la cueva? ¿Dónde está la cueva? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no.